En el municipio Moca, la señora Raquel Michel, madre de Isala Berrocal, acusada de la muerte de Nathalie Fermín, pide a su hija que se entregue a las autoridades para que responda ante la justicia. Raquel dijo que teme por la vida de su hija, por lo que la instó a comunicarse con ella y acordar la entrega a través del dirigente comunitario Juan Comprés. Yo le hago un llamado hoy a mi hija, que se entregue a las autoridades, que se entregue. Yo estoy muy interesada que ella se entregue, porque yo tengo por su vida. Estoy más interesada que la policía, que ella se entregue, mi hija, entrégate. Le pido perdón también a los familiares de la otra niña, porque uno no quería que eso pasara. Si yo sé que mi hija va a hacer algo así, yo soy la primera en detenerla. Uno no quiere problema, mi hija, entrégate. Entrégate, que uno teme por tu vida. De acuerdo con las autoridades, Isala Berrocal asesinó de un disparo a Nathalie Fermín, de 17 años.